campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez quiero agradecer a los más de 1920 suscriptores cada día a ustedes seguimos creciendo dando oportunidades de negocio y también regalando muchos premios y regalos si es la primera vez que nos vemos vamos a empezar hace dos días les presenté una plataforma en donde pueden ganar rublos gratis que se llama cash marine o también invirtiendo entonces les prometí que iba a hacer mi retiro con ustedes y así lo voy a hacer el registro es muy sencillo sólo colocan su nombre de usuario un correo una contraseña y después de ello les va a llegar un correo en el cual van a verificar su cuenta listo después vamos a ingresar a nuestra cuenta de cash marine y vamos a darle aquí en ingresar su cuenta usamos en el navegador de chrome porque nos traduce el ruso listo listo entonces aquí ya tenemos más de 100 rublos para retirar los vamos a hacer con ustedes en este momento entonces voy a ir a mi wallet de rublos que es para ir vamos a copiar acá esta dirección vean que yo soy usuario de país desde el 2017 hace mucho tiempo yo en estos negocios ganando rublos por internet y nos vamos a ir creo que vamos a ver aquí si no lo deja creo que es configuraciones y aquí donde dice ok acá vamos a pegar nuestra wallet vamos a darle salvar como lo vieron a este rincón en configuraciones y también creo que hay que colocar una contraseña de pago entonces yo voy a colocar una contraseña y voy a darle en salvar listo de esta forma aquí démosle no gracias y ok listo entonces aquí ya tengo listo lo que sería mis rublos para retirar también quiero decirles que en el bot de telegram que uno une de esta forma uno puede jalar el saldo que gana de los barcos ya lo vamos a ver recuerden que también uno gana gratis si no desea invertir acá en el surf y todos estos anuncios yo ya me vi unos anuncios me faltan estos por ver ahorita los miro y se le van sumando a su saldo de retirada acá hay algo que se llama prima que es como un bono cada 24 horas donde uno puede ganar ciertos premios e incluso puede ganar hasta cuatro rublos completamente gratis y lo que sería la retirada el juego consiste simplemente aquí en comprar barcos uno compra estos barcos ellos le dan una rentabilidad la rentabilidad va desde el 5,5 por ciento diario hasta lo que sería un 1,5 por ciento pero este es el más pro porque da 45 por ciento de ganancias la cuestión es que el tiempo es muy largo son 94 días campeones entonces dependiendo su inversión la inversión mínima son 40 rubles y usted tendrá 10 por ciento adicional y lo bueno es que lo tendrá en 20 días entonces no está nada mal porque cash marine está en su segunda temporada les dije en el primer vídeo puede aproximadamente durar lo que serían unos 6 7 meses entonces estamos en los primeros 20 días otros 20 días más yo creo que ya está para entrarle y si no le entramos sacarle el jugo gratis 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 entonces después de que ustedes compran los barcos vámonos aquí a donde dicen nadando y en nadando nos aparece el saldo que tenemos este saldo es importante porque la página nos pide que aproximadamente cada 16 horas estemos jalando porque si no nos va a disminuir la tasa al 25 por ciento pero qué pasa a veces uno no tiene el tiempo pero yo me fijé que en el bot de telegram uno lo puede hacer como ven vamos a hacerlo con ustedes para que lo puedan aprender aunque el bot está en ruso les voy a enseñar cómo lo hace entonces primero van aquí al gabinete después se unen acá con el bot de telegram unen con una contraseña tal cual los enseñan yo aquí ya tengo telegram abierto ya que llegaron hasta acá campeones quiero regalarles doge coins a los primeros 15 comentarios dejen su comentario ahí debajo y les regalaré doges completamente gratis si es la primera vez que ve alguno de estos vídeos en la mayoría regalo doge coins puede unirse al grupo de telegram que se llama constancia y ganancia este es el canal donde yo sólo publico y usted ve si quiere hablar conmigo tiene alguna pregunta como lo hacen varias personas lo voy a hacer aquí en el grupo y si tal vez tiene un negocio para promocionar lo puede hacer en airdrops tenemos un negocio un grupo en telegram y otro en lo que sería whatsapp listo entonces esa es la forma en que nos contactamos nos vamos aquí a abrir el bot porque tengo muchos chats entonces es más fácil abrirlo de esta forma vamos aquí en abrir telegram listo entonces lo primero que ustedes van a ver es aquí la casita en la casita ya después de que leemos la casita él nos dice cuánto invertimos cuánto tenemos aquí disponible y ahora de quién somos referidos y ahora vamos al barquito entonces cuando hacemos una inversión cuando hacemos una inversión le dice en el barquito y eso lo tenemos que hacer por ahí cada 12 horas no cada 16 horas porque se nos va a disminuir y nos vamos aquí al billetico de acá listo vamos a darle clic acá y de esta forma nos va a jalar las ganancias al balance listo este sirve para recibir un bono que se va para compras también ese bono es cada 24 horas me voy a acabar de regalarme 1.15 rublos nada mal y volvemos a la casita listo entonces para que lo tengan en cuenta entonces de esta forma vamos a recargar ya me jalo las ganancias incluso desde el bot de telegram y eso es lo que vamos a retirar y ya se aumentó mi lo que sería mi poder de de retirada entonces vamos a darle a retirar elegimos nuestro método de pago que ya configuramos entonces cantidad a pagar que serían los 107 rublos y colocamos la contraseña que acabamos de colocar yo creo que una de cuatro dígitos y damos en pagar entonces nos dice que el mínimo de retiro es un rublo entonces nada mal de esta forma ya nos dice que nos llegó ya me llegó el correo vamos a recargar aquí a payer en history y en history efectivamente campeones me llegó el pago de a constancia y ganancia de cash marine entonces como vieron el pago llegó en vivo y en directo para ustedes pueden aprovecharla ya que están sus primeros días de forma gratuita o si desean invertir lo pueden hacer también campeones entonces éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo dejen sus wallets y hasta pronto